Y bueno chavales vamos a dejarle aquí de momento La verdad es que el tutorial está guapísimo Ya en el siguiente si queréis más os subo Partida online Y nada, muchas gracias por ver Este juego, espero que os guste Os dejaré el link en la descripción por si quieres comprarlo O lo que sea, si no, muchas gracias de nuevo Hasta la próxima, chao Vale Ya estamos aquí en el tutorial este Muy guay Vale, los movimientos normales Salta el espacio Mira está guapísimo el juego Espacio para saltar Que sigue, ya lo sé Voy a saltar por las mesas Un zombie Un zombie Ah mira, que está aquí la espada Terrillento Terrillento, que guapo está La manera de De golpear y todo Amigo, vale Quieren que le haga aquí un combaco de estos guapos Me cago en la hostia Vale El sonido del juego está un poco ahí Vamos a mirar el sonido Realmente sea Las voces las quiero escuchar un poco, hombre Se escucha un poco la voz Lo que es del tío, pero bueno Mira, me puedo cubrir también Pégame, eh Pégame Pégame, hombre Te voy a reventar No me quieres pegar Porque te rellento Usa heavy Ah, vale, vale, vale Ah, con la rueda del ratón Le meto aquí una hostia Que se queda tonto, ¿no? Ok Que guay It's beautiful Se ve muy bien Siente arena, venga Ataca con el escudo ¿Cómo es esto? Ah, vale Que Vale, vale Que llega un momento Que ya el escudo no aguanta más, ¿no? Vale De acuerdo Vale, me bloquea Venga Eh Ahí, ahí, ahí Venga, venga Ataquen, please Ataquen Venga, tú No ve Uy, ahí me han dao Me han dao, Yuri Venga, hombre Joder Toma Eh, 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 eh Venga No ve Pues ya, ¿no? Ya puedo matarlo Kill the zombies T-t-t-t-t-t-t-t-t Venga, superataque A la porra Tú, ven aquí, ven aquí A la porra Vale, siguiente arena Supongo que es por aquí arriba, ¿no? Sí No Escojones ¿Me salió ese? Ah, vale, que lo bloqueé Oye, me están lanzando a bachas Qué guay Venga, venga Uy, casi Uy, casi ¿Y ahora cómo lo mato de ahí? A la Q, ¿qué? A la Q Es como si le lanzaran el escudo ¿Cómo va eso? Vale, tenemos que esperar a que se recargue Me va a reventar el escudo, ¿eh? ¡Toma! Qué guapo A la E Vale, vale, vale Que mata al zombi con eso, ¿no? Espera, espera, espera Espérete un momento, por favor ¡Toma! ¿Qué tal? Te has quedado flip ¡Uy, qué guapo! Lo puedo descuartizar Bueno, el shift Uy, ha quedado uno ¿Qué tal tú? Mala gente Qué guapo, tío Mira, mira, mira Se lo descuartizo entero Poco sangre y todo más, pero bueno Ah, vale Que mientras salto Que le dé, ¿no? Bueno ¡Oh! Vale, vale Que llega ahí, vale Ok Hostia, qué guapo Está todo guapo Salto ¡Olé! Así que me vaya Tío ¿Qué hace el borracho este? ¡Venga! ¡Ah! ¡Oléada ahora! ¡Carrón todo! ¡Venga, venga, venga! Muy mandado, 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 mandado Johnny, mandado Hostia ¡Eh! Eso no vale Eso no vale ¡Tú! Te pincho, te pincho Este rajo Esto en online Tiene que estar de guapo Toma, me tiro el escudo Shift Cabrones Se pueden cubrir de eso, ¿no? Con lo que ¡Eh! ¡Venga, venga! Hostia, esto supongo que hay hasta que la palme, ¿no? Tiene pinta Me cago la hostia ¡Venga, venga! ¡Escudo, escudo! ¡Hala, eh! ¡Tú! ¿Qué pasa a ti? Venga Shift, shift Shift Ahí me gusta Venga, venga, venga Venga, sigue troleada, venga Sincente wave ¡Venga! ¡Cago en todo! ¡Soy que salto! Vale, esto es para pelearme Vale Vale, vale Esto es demasiado peña ya, ¿eh? Hostia, que mata ¡Uy! Se ha desgraciado ¡Cago en todo! Estás quedando flipados, ¿eh? Bueno, habéis quedado vosotros flipados ¡Qué diferente! ¡Cago! ¡Soy! Es la que me he metido ¡Hora! ¿Dónde vas ahí? Ven, ven, ven Cállate uno aquí, uno aquí Ven, 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 ven No tengas miedo ¡Soy tu amigo! ¡Soy tu amigo! Ya está Es que a mi amigo los corto los brazos Esto es demasiado, ¿eh? Esto supongo que hasta que muera, ¿no? ¡Por Esparta! Bueno, no Por los vikingos Esto es parte nada Hay un tonto aquí A ver, tú, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Ando por encima en sus cabezas, ¿no? ¡Sif! 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 ¡Hostia! Pues para estar en... En fase alfa este juego Está... Está guapísimo, ¿eh? La verdad es que... El juego está jugable Está guapísimo Y vale muy poco ¡H! ¡Hostia! ¡Para bailar! ¡Toma! ¡Qué guapo! Hemos terminado el tutorial ¡Para que espere 10 segunditos! ¡Se esperan! ¡Se esperan! ¡Qué guapo! Vale, esto... El aviso Ok Survival ¡Hostia, amor! Survival ¡Moto! ¡Sorbit! ¡Play! ¡Vamos! Y bueno, chavales Vamos a dejarlo aquí de momento La verdad es que el tutorial Está guapísimo Ya en el siguiente Si queréis más Os subo partida online Y nada Muchas gracias por ver Este juego Espero que os guste Os dejaré el link En la descripción Por si queréis comprar Lo que sea Si no, muchas gracias De nuevo Hasta la próxima ¡Chao!